Bien, no solamente están pasando cosas en Palacio de Gobierno con lo que está ventilándose desde la versión de Karine López Arredondo, lo que podría decir Bruno Pacheco, lo que podría decir también Luis Pasapera, el representante de la empresa que ha sido beneficiada con la construcción del puente Tarata Tres en San Martín, donde precisamente está ahí este caso. También hablemos lo que está pasando en el Parlamento, porque recuerden ustedes, año dos mil veintidós, estamos en año electoral, octubre de este año se celebran elecciones municipales y regionales, y los partidos políticos y movimientos regionales están alistando precisamente sus mejores cuadros, entre comillas, porque ya sabemos cada cosa que muchas veces presentan en cada contiene electoral, donde muchas veces termina candidateando el que pone más plata sobre la mesa y asegura su número un consejo de regidores o consejo regional o la candidatura directa. El Parlamento acaba de aprobar una norma que contraviene cualquier sentido, según expertos, cualquier sentido de democracia. Porque, por ejemplo, había un plazo límite, entiendo que venció en el mes de enero, para que los partidos políticos presenten su padrón de afiliados. El sistema especificaba que la presentación tendría que ser en un solo bloque, en una sola parte, en una sola, no en dos partes, ni en tres partes, ni en cuatro partes. Pues bien, hay partidos como alianza para el progreso y renovación popular que no presentaron de manera oportuna. Y para ellos el Parlamento ha hecho una norma, al parecer con nombre propio, para que puedan presentar su padrón de afiliados fuera del plazo, a destiempo, en dos o tres o cuatro partes. Primero, hasta ahí el cuestionamiento. Pero también hay algo consideramos bastante grave en esta situación cuando, por ejemplo, se aprueba dentro de este de esta ley en el Congreso de la República, hace unos días atrás, de que se suspenda la cancelación de la vigencia de inscripción de los partidos políticos si es que no participan en determinadas cantidades regionales o municipales. Esto, por ejemplo, se encuentra dentro de la ley electoral. Partido político que no cumple con cierta cuota de candidaturas, simplemente pierde su inscripción. Y el Congreso de la República lo que ha hecho es, además de aprobar una norma para que presenten a destiempo fuera de plazo su padrón de afiliados, también ha decidido suspender la cancelación de la inscripción del partido político para esta contienda electoral dos mil veintidós. O sea, aunque no participen en ningún distrito, ninguna provincia, ninguna región, esos partidos seguirán vigentes para el dos mil veintiséis. Esa es la jugada que ha hecho el Parlamento y es ampliamente cuestionable. Sobre eso conversamos con José Manuel Villalobos, experto en temas electorales. Doctor Villalobos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Vezcable. Pedro, muy buenos días. Un saludo a todos los seguidores de Vezcable y a ti en particular. Gracias por invitarme a este espacio periodístico. Doctor Villalobos, por favor, explíquenos primero esta situación del padrón de afiliados. ¿Qué pasa si un partido político no presenta su padrón de afiliados o no alcanza el número establecido en la norma de la cantidad de afiliados? Claro que sí, Pedro. Pero vamos a poner en contexto, ¿no? El Congreso de la República aprobó el año pasado en septiembre una ley que tenía algunas disposiciones que eran aplicables para este proceso electoral que se realizará el 2 de octubre. Una de las disposiciones estableció que para ser candidato alcalde y gobernador tenías que estar afiliado. Para ser regidor y consejero no necesitas estar afiliado, salvo que la norma interna del partido así lo establezca. Pero hasta cuándo debías estar afiliado, los partidos debían remitir sus padrones de afiliados, la actualización de sus padrones, hasta el 5 de enero. Hasta el 5 de enero era el plazo para presentar los padrones de afiliados. Sin embargo, el jurado, en una resolución que resolvía otro tema que era el sieme de un portal digital, dentro de un artículo ahí escondido, camuflado, introdujo un artículo con sin mayor sustentación, sino que señalaba pues que se iban a presentar muchos padrones y que por el COVID pues había que regular la presentación. estableció el jurado en ese reglamento, sin darle mayor publicidad, sin darle mayor difusión, que los partidos debían presentar hasta el 5 de enero sus padrones, pero debían hacerlo en una sola entrega, es decir, un solo padrón, no podían presentar dos o tres. Pero esa norma no fue difundida y como la ley decía que hasta el 5 tú podrías afiliar, los partidos políticos presentaron sus padrones hasta el 5. Algunos presentaron el primero de enero, luego el 3 de enero llevaron otro padrón y el 5 llevaron otra actualización, estaban dentro del plazo. Sin embargo, el jurado dijo no, tenías que presentar una sola entrega, por lo tanto, si al primero de enero presentaste una y el 5 de enero presentaste una segunda entrega, dentro del plazo, esa segunda entrega el jurado te la devolvió. Ese problema lo han tenido 5 o 6 partidos políticos de 11 inscritos, es decir, más de la mitad no sabía que el jurado había establecido esa regla administrativa y más de 30 movimientos regionales, es decir, que ahí el jurado no difundió bien su norma. Estos partidos, estos movimientos apelaron, pero el jurado en última instancia señaló, se cerró y dijo, si no lo presentaste hasta el 5, si solo presentaste, si presentaste más de una entrega hasta el 5, así tus otros padrones estrenando el plazo no se van a verificar y miles de personas han quedado fuera del padrón, sin derecho a participar por una decisión administrativa del jurado. Entonces partimos de que el jurado, a través de la decisión arbitraria del jurado, se genera este problema y el Congreso le ha querido dar solución, pero también ha dado una solución a este problema creado por el jurado, con una ley que, de ser promulgada, infringiría un artículo de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que, por seguridad jurídica, las normas electorales o las reglas electorales deben aprobarse a cierta fecha, y ya en pleno proceso electoral no se pueden aprobar, y entonces es muy posible que el jurado no aplique esa regla de que el Congreso le está estableciendo, de que reabra el programa electoral, lo cual es imposible hacer, el programa ya venció, los padrones de afiliados solo podían verificarse hasta el 28 de enero, ahora estamos en otra etapa, entonces esa decisión del jurado, esa decisión del Congreso que si se plasma en una ley publicada en el peruano, es posible que el jurado no la aplique, ahora si la aplique, si la aplica, se generaría un problema porque los plazos del proceso electoral interno están corriendo y casi todos los partidos están en la etapa de inscripción de listas para las internas, entonces si se abre el padrón para más afiliados, digamos, se tendría que correr el programa, cosa que no está permitido por el principio de que el programa es pre-intrusivo, cerrado en etapa no se puede volver atrás, entonces no sabemos cuál solución, qué solución le va a dar el jurado, si es que acata lo decidido por el jurado o simplemente lo inaplica. Pero doctor Villalobos, es posible que el jurado... Se aceptan todos los padrones y de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo inicia un procedimiento de control posterior, que podría ser, entonces afilia a todos, pero hace un procedimiento de control posterior y a los que están mal afiliados los depuran. Pero bueno, ese es el problema en que nos encontramos en este momento, como te dije, originado por una decisión errónea del jurado, pero que ya la decidió y ya fue cosa jugada, y ahora por el Congreso que ha querido una ley extemporánea también, solucionar ese impasse, ¿no? Es el problema. Claro, pero dentro de esta situación, ¿sería posible la aplicación retroactiva de una ley de ese tipo? No, como te dije, esta ley es una ley interpretativa, ¿no? Lo que busca es que el jurado interprete bien la norma que señalaba que los padrones debían entregarse al 5 de enero. La ley está por encima de una decisión administrativa, no decía que tú debías presentar un solo padrón hasta el 5 de enero, y si estaba abierta la posibilidad de que tú presentes varios padrones hasta el 5, no el 6, no el 7, que eso sí es temporáneo, sino hasta el 5, tú podías presentar los padrones que quisieras, porque dentro de la dinámica de los partidos afilias gente y la gente puede venir a afiliarse hasta el 5, eso estaba permitido, además el mismo jurado lo ponía en su cronograma, hasta el 5 son las afiliaciones. Ahora, que se puede aplicar retroactivamente, no es que se está aplicando para el pasado, lo que busca es que en esta situación se aplique para el presente y se reabre el plazo, pero como te dije, eso atentaría con el artículo 4 de la ley orgánica de elecciones, que señala que para que una ley se aplique a un proceso electoral tiene que haber sido aprobada con anticipación, para este proceso electoral las leyes electorales debían aprobarse solo hasta el mes de septiembre, si ya estamos extemporales. Entonces, esa es la dificultad que va a encontrarse, que va a encontrarse para aplicarse esta ley, no vamos a ver si el jurado que decide. Finalmente, el jurado tiene la potestad de aplicarla o de no aplicarla. ¿Y qué pasa también con esa decisión que ha dispuesto el Congreso de la República, la de suspender la cancelación de los partidos políticos en caso que no participen en esta contienda? Bueno, ese es un salvavidas que el Congreso se ha dado, es un notorio cambio de reglas también que busca aquellos partidos que no tienen la organización, que no tienen la presencia nacional y que estaban condenados a desaparecer porque la ley les exigía la participación en 565 distritos, 98 provincias y en al menos 15 gobiernos regionales, los que no lo logren iban a desaparecer, pero aparentemente la mayoría no lo va a lograr y por eso se ha aprobado en esta ley, desaparecer, no aplicar este requisito de cancelación por no participar en esta cantidad mínima de circunscripciones. Claro, hubo el debate de no aplicar ese artículo en septiembre que se aprobó las normas para la elección en COVID, pero por mayoría, digamos, una mayoría dijo que se mantenga ese requisito de cancelación, pero ahora aparentemente como se han visto en la situación de que no tienen los partidos presencia nacional, sobre todo porque han salido desde la elección presidencial que los ha desgastado, la mayoría son partidos que funcionan solo en Lima, muy capitalistas, que no tienen bases en provincias, se han visto con esa realidad de que no van a poder participar en esa cantidad de lugares y iban a desaparecer y se han dado este salvavidas, como digo, son salvavidas, que no es la primera vez que pasa, el Congreso suele hacer estas cosas que no son positivas, digamos, para fortalecer el sistema de partidos, no sé si recuerdan, pero en el 2006, en el Congreso, cuando Uyantumala fue presidente de la República, o en el 2012, no me acuerdo, se aprobó la ley en el Congreso para salvar al Partido Nacionalista. Fue en el 2006 que el Partido Nacionalista ganó bancada, no gobierno, ganó bancada, pero Uyantumala postuló con UPP, pero en paralelo a postular con UPP, se inscribió en el registro antes de tiempo el Partido Nacionalista y la ley decía que los partidos que no participaban perdían la inscripción. Como el Partido Nacionalista no participó porque ya se habían ido con UPP, en el Congreso se aprobó una ley que favoreció al Partido Nacionalista, con el voto del APRA incluso, que era gobierno, y a la postra del 2011, esa ley permitió que Uyantumala con su partido, que es paradójico. Y bueno, ahora vuelve a suceder lo mismo, el Congreso nuevamente entre ellos se ayudan y se salvan para no perder la inscripción. Pero de todas formas, esta decisión del Parlamento le juega sucio a la reforma electoral, y no es la primera vez que el Congreso hace esto, porque había mucha expectativa con la reforma electoral desde las últimas elecciones para 2021 en adelante, sin embargo le están jugando sucio constantemente. Ahora suspender la cancelación de la inscripción, de la vigencia de los partidos políticos, es la verdad que contraviene cualquier sentido de democracia, porque ellos van a seguir manejando el sistema electoral a sus antojos. Hay una mala comunicación, no logro escuchar tu pregunta, pero... No, le decía, doctor Villalobos, que esta decisión del Parlamento contraviene en todo sentido la reforma electoral que precisamente tenía que ponerse en marcha desde este 2021. La comunicación, a veces nos ayudan. Doctor Villalobos, ¿nos escucha? ¿Ahí? Doctor Villalobos. No logro escuchar. A ver, vamos a tratar de mejorar en este momento la comunicación, si en control nos ayudan, por favor, para poder instalar la mejor comunicación posible con el doctor José Manuel Villalobos, experto en temas electorales, hablando sobre las decisiones que ha tomado el Parlamento precisamente en los últimos días y que ha conllevado además de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anuncie que va a observar esta ley para que no se pueda aplicar en este sentido, evitando así que los partidos políticos presenten más patrones electorales con miras a este proceso electoral del dos mil veintidós. Y también en el sentido de las reformas electorales que precisamente se esperaban que sean aplicables a dos mil veintiuno, que lamentablemente no se está dando en estos momentos. Doctor Villalobos, ¿ahora sí nos escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. Le decía que esta decisión del Parlamento contraviene en todo el sentido de la reforma electoral que se esperaba sea aplicados en varios puntos desde este año dos mil veintiuno. Por ejemplo, también este el tema de las elecciones primarias que por pretexto de la pandemia tampoco se ha celebrado. Bueno, definitivamente esta esta norma va en contra de lo que ya está regulado. No con la reforma electoral, en realidad esta esta causal de cancelación está en la ley de las elecciones políticas hace ya buen tiempo. No se hizo a las primarias, las primarias, pero no porque los partidos quisieran en realidad de por sí. Tengo que recordemos también que la OPE y el mismo jurado advirtieron que la regulación, la ley que estableció en las primarias estuvo incompleta y no no consideró los plazos necesarios para hacerlo. También o sea, además de la decisión que los partidos no la querían hacer, se sumó a ello aspectos de orden técnico que los mismos organismos electorales señalaron que era inviable hacerlo y por eso que estamos con la participación de la OPE, es verdad, la OPE va a organizar la elección. Digamos, más allá de que no se hizo a la primaria, estas internas tienen una mejora en comparación con internas anteriores porque ahora la OPE organiza el proceso electoral, previene que hacer padrones y el jurado fiscaliza y administra justicia. Antes las internas eran a puertas cerradas y solo daban un acta que daba fe de que se había hecho la interna pero no, de repente ni se hacía. Ahora por lo menos hay esa garantía de que la elección interna se va a hacer. El problema es, Pedro, que mientras dentro de los partidos hayan candidatos únicos, es decir, solo se presenta una lista de candidatos o un solo candidato para el puesto, es relevante si es con primarias o con internas porque esa lista va a ser elegida, es la única, no va a haber competencia. La idea de unas primarias para que funcionen unas elecciones primarias como se ha querido introducir a nuestro modelo, la idea sería que para cada puesto, para cada cargo existan dos o más alternativas o candidatos, cosa que en esa primaria compitan democráticamente por el voto. Pero, digamos, hacer una primaria para que los 25 millones de peruanos voten, es decir, para armar toda la logística que cuesta más de 100 millones de dólares, para que nosotros vayamos a solo ratificar las listas únicas que han presentado los partidos. No tenía sentido. Habrá que repensar qué modelo de elecciones o de democracia interna es la mejor para el Perú, no hay que copiar modelos, la primaria es una copia de un modelo argentino que ya se ha visto que no funciona como se esperaba, entonces, pero tampoco es que la que tengamos sea algo positivo, la nuestra no funciona también, entonces hay que pensar cómo es que se va a mejorar la selección de los candidatos en los partidos, porque finalmente ellos son los que tienen el monopolio de las candidaturas y ellos nos presentan a quienes ahora sabemos están elegidos y que necesariamente, que no necesariamente son los mejores, no necesariamente nuestros representantes son los mejores y hay que abrir mecanismos para que mejores ciudadanos entran a la política y asuman los cargos de representación. Claro, para terminar, doctor Villalobos, ¿cuáles son las reglas de juego para conocimiento público? ¿Cuáles son las reglas de juegos electorales que sí van a estar aplicables, vigentes para este proceso municipal y regional 2022? Bueno, en el caso de la cancelación de partidos, si bien es cierto, los partidos se han quitado, bueno, salvo que la ley, todavía la ley todavía no se publica, ¿no? Digamos, si se publica la ley, si no es observada, digamos, los partidos ya no tendrán que participar en una cantidad mínima que se les había establecido, pero sí tienen que participar, al menos en algún lugar. En el caso de los movimientos regionales, Pedro, ahí sí, el producto de la ley van a desaparecer, de los 170, yo creo que más de 100 van a desaparecer, si no son más, porque la ley establece que los movimientos regionales, para mantener la inscripción, deberán alcanzar el 8% de los votos valios en la elección regional y ganar al menos un consejero. En una elección regional donde hay muchos candidatos regionales en cada departamento, el voto se va a fraccionar, entonces va a ser muy difícil que los movimientos alcancen este 8% y entonces van a desaparecer. Vamos a tener el mismo efecto que tuvimos producto de la elección de abril del año pasado, donde casi 14 o 15 partidos desaparecieron de los 25 porque no pasaron la valla, ahora en la elección regional se va a producir el efecto de la valla regional que va a depurar del registro a aquellos movimientos que no alcancen superar ese mínimo de votos. Es decir, hay avances, los partidos se van a mantener, pero digamos que estos partidos han pasado ya un proceso de, digamos, han pasado la valla de las elecciones generales, no es que de gratis se van a quedar en el registro, sino que ya han pasado este obstáculo de pasar la valla en las elecciones generales, ahora digamos están sacándole la vuelta para no perder ahora tan seguido en la elección regional y municipal, pero los movimientos sí están condenados a desaparecer para hacer un sistema de partidos más pequeños en el ámbito regional, tal vez eso sí ayude a que al eliminarse movimientos regionales, los partidos ya tengan la posibilidad de entrar al ámbito regional y poder captar más afiliados, hacer más vida partida allá y en las próximas elecciones sí tener una participación real ahí. Eso es básicamente lo que se aplica. En este momento estamos aplicando para la distribución de las listas en las internas la paridad y la alternancia, es decir, ahora sí las listas al Consejo Regional y el Consejo Municipal tienen que tener la mitad de mujeres y la mitad de hombres, claro, como son listas impares va a haber una diferencia de uno, pero solo uno, o sea habrán, si es una lista de 15 habrán ocho mujeres y siete hombres, o ocho hombres, siete mujeres, cosa que antes no había, ¿no? Vamos a ver cuál que, cómo ayuda esta paridad y esta alternancia, porque además si va un hombre como primer regidor, el segundo necesariamente tiene que ser mujer o a la inversa, ¿cómo ayuda esto a incrementar la presencia de mujeres en los consejos regionales y los consejos municipales? No va a ayudar a incrementar que tengamos más mujeres alcaldesas porque, digamos, la ley no exige que las listas estén encabezadas por mujeres, eso sí, eso no se ha contemplado en la norma. El candidato alcalde puede ser de un partido, todos los candidatos pueden ser hombres, y el primer regidor incluso puede ser hombre porque la paridad y la alternancia aplica recién a partir del segundo regidor hacia abajo. Bastante precisa su explicación. Doctor Villalobos, muchas gracias por la comunicación, que tenga buen día. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido José Manuel Villalobos, experto en temas electorales. Gracias por la sintonía, no hay tiempo para más. Quédense la programación de...